¿Qué es la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio? Mi nombre es Mario Quintero, soy parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Somos una organización comunitaria de base integrada por familias organizadas en 14 comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, contra las altas tarifas de la energía eléctrica y en la construcción de procesos de autonomía y alternativas para una vida digna. Voy a relatar un poco lo que está ocurriendo en mi región. Mi región es una zona que ha sido avasallada por el colonialismo energético. Actualmente hay 29 parques eólicos, de los cuales son inversiones españolas, francesas, italianas, holandesas, japonesas y consorcios norteamericanos junto con mexicanos. Son más de 2.100 ventiladores eólicos, de los cuales solamente ha existido una consulta indígena en 2015 y que representó una serie de violaciones al derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos en la que se quiere imponer el derecho a la consulta partida del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho reconocido por la Constitución Mexicana y otros tratados internacionales a la libre determinación de autonomía de los pueblos indígenas u originarios. Actualmente estamos enfrentando una serie, un gran proyecto que tiene más de 100 años en la vista del norte global es el llamado Corredor Interoceánico o Corredor Transísmico. Se trata de la puesta en marcha de un corredor logístico que va a albergar industria energética, comercial, industrial con diverso tipo de maquiladoras y también gran presencia militar para reordenar lo que va a ser el sureste de México en conjunto con el otro proyecto llamado Tren Maya. Va a ser un corredor de trenes y ferrocarriles que va a cargar y a descargar mercancías que provienen de Asia, de Europa y de ambas costas de Estados Unidos. Es un gran proyecto del norte global que aspira a lograr en 10 horas lo que Panamá actualmente hace en 10 días. Es una franja de 300 kilómetros entre el océano Atlántico y Pacífico conectadas por un canal seco de trenes y carreteras que justamente se está planteando como la nueva frontera sur de Estados Unidos en la que se va a detener el avance de las migraciones centroamericanas en toda esta zona de maquiladoras. Es un proyecto que hemos visto que está encauzado por Estados Unidos con las constantes visitas de su embajador Ken Salazar hacia la zona del Istmo Oaxaqueño, Veracruz y la costa de Chiapas en observación y supervisión del proyecto y de las rutas migratorias. Entonces tiene términos geopolíticos que no solo vulneran la soberanía nacional sino pues siguen violentando los derechos como pueblos indígenas. Sumado a esto hay una serie de impactos ambientales considerables ya que es una de las regiones con mayor biodiversidad de fauna y flora en el corazón del Istmo de Tehuantepec en la zona de Oaxaca se encuentra la selva de los Chimalapas. Es una selva con más de 400.000 hectáreas de 7 tipos de ecosistemas y de vegetación que se conservan virgen todavía y que abastece las dos cuencas principales del sureste de México que es la cuenca del Atlántico que se dirige hacia el río Coatzacoalco y Usumacinta y la cuenca del Pacífico de los ríos Anatepec, Espíritu Santo que abastecen las lagunas costeras. Es una zona, la selva de los Chimalapas representa el 10% de la biodiversidad del mundo y conserva el 40-50% de la biodiversidad de todo el país. Esta zona va a ser amenazada no solo por la instalación de las fábricas y estos corredores logísticos sino por toda la situación de conservacionismo que se está proponiendo desde el gobierno federal para entregarle la selva a diferentes empresas que puedan limpiar su nombre y poder obtener estos llamados bonos de carbono para este especulativo mercado de miles de millones que se creó en un principio para mitigar el cambio climático pero hoy no es más que otro pretexto para seguir fomentando la devastación y la crisis climática del mundo. Todos estos proyectos son claras violaciones a los derechos como pueblos indígenas, los derechos agrarios reconocidos en la Ley Agraria de México producto de la Revolución Mexicana de 1910 y toda una serie de violaciones y violencia hacia los derechos de las mujeres, de las infancias y retrocesos históricos hacia los derechos laborales y de la educación que durante las décadas pasadas se habían ganado como parte de la lucha social y popular del pueblo mexicano. Entonces es un llamado a poder poner los ojos del mundo sobre este proyecto que es un proyecto del norte global, del capitalismo global que aspira a destruir ambiental, social y culturalmente esta región habitada por 16 pueblos indígenas. El impacto directo sería sobre 79 municipios y con la interconexión con el Tren Maya es todo este reordenamiento territorial del sureste mexicano y a su vez de Centroamérica. Entonces, gran proyecto global que requiere de la solidaridad y de la acción global para poder enfrentar a estos enemigos comunes representados en empresas, gobiernos y fondos de inversión que no solamente están causando la devastación de México sino de otras partes del mundo.